Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente comunitario Ramón Flores Merejo, quien además hizo un llamado a las autoridades. Estamos hasta congojados, porque el ver tantas personas muriendo, heridos, víctimas de una delincuencia que está incontrolable. Tuve que andan delincuentes, jóvenes, armados hasta los dientes, como decimos, y nosotros nos preguntamos qué está haciendo la Policía Nacional, qué están haciendo los organismos del Estado, que hay tantas bandas criminales, donde te atracan, te hieren, te matan, y Vistel Valle no es la excepción. Vistel Valle hay que prestarle atención a ese coronel que está allá, que pida refuerzo y que el DNI trabaje para que ubique esos lugares, porque se dice que hasta le alquilan armas a jóvenes para atracar, entonces ya estamos asustados, tú no te levantas temprano y tú tienes que andar así. La gente no vive tranquila en Vistel Valle, la gente no puede salir a la galería. NTN, Robinson Polanco.